¡Wow, chicos! ¡Qué sitio más tenebroso! ¡Estamos en un cementerio! ¡Y mira quién está allí! ¡Es Denji de pequeño! ¡Esto es todo lo que queda de mi padre! ¡Una tumba! Bueno, eso realmente no es todo. Niño, recuerda que tienes que pagar la deuda que dejó tu padre. O si no, me encargaré de matarte yo mismo. ¡Maldición! ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¡Tengo que pagar una deuda y soy solamente un niño! No sé qué voy a hacer y además tengo bastante hambre. Me muero muchísimo por probar un bocado de lo que sea. Cualquier comida me sirve. ¿Qué es esa cosa? Tranquilo, no voy a hacerte nada. Parece una especie de demonio motosierra. ¡No, por favor! ¡No te acerques! ¡No te voy a hacer nada de verdad! ¡Déjame tranquilo! ¿Qué le pasa? ¡Se ha caído al suelo! ¡Tiene una herida muy grande! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se está muriendo! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Claro! ¡Es un demonio! ¡Hagamos una cosa! Y daré un poco de mi sangre para que te recuperes. ¡Pero a cambio! ¡Tendrás que ayudarme! ¡Esto es un trato! ¡Vamos, pequeño! ¡Puedes morderme! ¡Au! ¡Eso ha dolido! ¡Pero parece que te ha recuperado! ¡Así que un trato es un trato! ¡Pochita, acompáñame! ¡Y vamos a hacer misiones! ¡No me lo creo! ¡Tengo un compañero demonio! ¡Han pasado varios años y ya soy más mayor! ¡Junto a Pochita podemos acabar con demonios poderosos! ¿A que sí? ¡Así que vamos a darle matarile al demonio que nos han pedido matar! ¡Se llama el demonio tomate! ¡Le vamos a hacer explotar y salpicar por todas partes! ¡Ostras, Pochita! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Tío, casi nos descubren! ¡Estás preparado! ¡Porque vamos allá! ¡Transfórmate! ¡En motosierra! ¡Ya! ¡Llévate esta! ¡Muere! ¡Demonio tomate! ¡Vas a sacar ketchup por una eternidad! ¡Buen trabajo, Pochita, tío! ¡Lo hemos hecho increíble! ¡Bueno, Pochita! ¡Pues trabajo finalizado! ¡Por fin podemos descansar! ¡Esta es nuestra casa! ¡La verdad que está un poquito reventada! ¡Pero es bastante acogedora! ¡Así que venga, tío! ¡Que tengo mucho sueño! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos, inútil! ¡Levanta! ¡Te estoy esperando en el coche! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pochita! ¡Parece que nos necesitan para otra misión! ¡Y yo que quería descansar un poquito, tío! ¡Es que aquí es un no parar! ¡Vamos a montarnos! ¡A dónde nos han traído Pochita! ¡El jefe ha aparcado aquí el coche! ¡Pero se ha metido aquí dentro! ¡Así que supongo que será aquí, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Qué seguro que hay muchos enemigos! ¿Qué es esto? ¡Has trabajado mucho tiempo para mí! ¡Matando demonios! ¡Pero realmente es mucho mejor unirse a ellos! ¡Zombis, coméoslo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No se abre la puerta, Pochita! ¡Sólo tenemos una opción y es pelear! ¡Venid aquí, zombis! ¡Ostras, chaval! ¡Vaya golpes me tentó! ¡Y de broma, voy a dejar que me comáis los huesos asquerosos! ¡Pochita, vamos a reventarlos a todos! ¡Ya, maldición, maldita sea! ¡Estos zombis me están comiendo ya! ¡No puede ser! ¡Ya está, jefe! ¡Tus cuerpos están dentro de esta caja! ¡Puede olvidarse de ellos! ¡Perfecto! ¡Hacía mucho que me quería librar de él! ¡Espera que ese sonido es como una motosierra! ¡Gracias, Pochita, por haberme prestado tu poder! ¡Nos hemos fusionado, demonio motosierra y humano, para crear una forma muy poderosa! ¡Ya! ¡Fuera de mi vista, malditos zombis! ¡Intentad lo que queráis, venid a por mí! ¡Que no vais a poder hacer nada! ¡Achua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo que os pasa no os veo tan motivados como antes! ¡Me aseguraré de que voy a matar a todos! ¡Pero sobre todo, al que más le tengo ganas! ¡Es al jefe! ¡Vas a morir, maldito entrometido! ¡Cállate, viejo! ¡Eso ha sido muy, pero que muy cansado! ¡He matado a todos los zombis del lugar! ¡Qué es todo esto! ¡Así que los has matado tú antes! ¡Levanta! ¡Perdona, perdona, pero no sé quién eres! ¡Este viejo estaba utilizándome, así que le he dado su merecido! ¡Llevábamos mucho tiempo buscándole! ¡Era un mafioso muy, pero que muy malvado! ¡Veo que tú eres un demonio, así que te propongo unirte a mí! ¡Hazlo, o entonces morirás! ¡Sabes qué, no tengo nada que perder, vivo en la calle y casi nunca puedo comer nada! ¡Además, ahora he perdido a Pochita, ya que nos hemos fusionado! ¡Así que vale, acepto! ¡Me uniré a tu agencia! ¡Wow, este sitio es increíble! ¡Una agencia de seguridad pública! ¡Vamos a entrar! ¡Makima, en serio dices que voy a poder comer todos los días! ¡Claro que podrás comer todos los días! ¡Y mucho más si acabas con los demonios! ¡Qué bien, qué bien! ¡Y además, vamos a trabajar tú y yo juntos, ¿verdad? ¡Bueno, no del todo! ¡Todavía no trabajaremos juntos! ¡Aquí viene tu compañero de trabajo! ¡Aquí! ¿Cómo? ¿Que no voy a trabajar contigo, Makima? ¡Tengo que ir con este tipo! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué lleva ese traje tan ridículo? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Yo creía que iba a trabajar junto a Makima! ¡Y derrotas muchos demonios! ¡Te prometo que trabajaremos juntos en el futuro! ¡Bien! ¡Entonces los mataré a todos! ¡Vaya golpe me he dado! ¡Vamos, tipo del pelo hacia arriba! ¡Vamos a matar demonios! ¡Pero a dónde me está trayendo este tío! ¡Si seguro que por esta zona no hay nada! ¡Esto es un basurero! ¡Ey tú, vamos! ¡Ven aquí, date prisa! ¡Vale, vale! ¡Plastas, ya voy! ¡¿Qué es lo que quieres, tío?! ¡No sabes dónde te estás metiendo! ¡Tú solo estás aquí por Makima! ¡Pero vas a acabar muerto muy pronto! ¡Esos demonios van a comerte vivo! ¡Eres muy débil! ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¡Yo estoy aquí por Makima! ¡Pero no solo por eso! ¡Sino porque antes tampoco tenía sitio en donde estar! ¡Era pobre! ¡No tenía para comer ni una rebanada de sándwich! ¡Y ahora puedo comer todos los días! ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Tú has tenido algo que perder? ¡Porque pareces una Barbie con tanta ropa! ¡Ven aquí, tío! ¡Si realmente crees que me vas a quitar a Makima! ¡Lo tienes claro! ¡Me voy a levantar! ¡Una y otra vez! ¡Te estoy avisando! ¡Eres débil! ¡Márchate antes de que te maten! ¡No me des la espalda! ¡Aún no he acabado! ¡Patada en los huevos! ¡Llévate esta, esta y esta también! ¡Para que veas la decisión que tengo! ¡Vale, vale! ¡Pero me ha quedado claro! ¡Otro día más en la oficina! ¡Qué bien, chicos! ¡Parece que ya se habéis hecho amigos! ¡Sí, ya somos mejores amigos! ¡A que sí, tío! ¡Ah, sí! ¡Seguro que sí! ¡Bueno, Kema, Kima! ¡Ya te vas a unir a nuestro equipo! ¡Vamos a estar los tres juntitos! ¡Aunque tú aléjate, ¿vale? ¡Aléjate un poquito de nosotros! ¡No, Denji! ¡Aunque sí es verdad que vais a tener una nueva compañera! ¡Power, una demonio! ¡Aquí dan sangre de humano para comer o qué! ¡Esa tía va a ser nuestra compañera! ¡Bueno, no está mal! ¡Prefería a Makima! ¡Pero también me sirve! ¡Ahora aquí está el grupo al completo! ¡Quiero que patrulléis! ¡Y acabéis con todos los demonios! ¡Eso está hecho, Makima! ¡Por ti lo que sea! ¡Oye, no vale! ¡Nos han mandado a patrullar! ¡Y ese tío del pelo para arriba aquí se ha ido solo! ¡Nos hemos quedado tú y yo! ¡Pero es que no hay ni rastro de ningún demonio, tío! ¡Por ahí no hay nada y por aquí tampoco! ¡Un segundo! ¡Huele a demonio! ¡Ah, ya! ¡Qué he encontrado! ¡Ven aquí! ¡Ah, ya! ¡Tío, pero qué locura ha sido esa! ¡Trabajo solucionado! ¡Así que ahora quiero que me ayudes a una cosa! ¡Si me ayudas a rescatar a mi gato, te daré un beso! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Me sirve! ¿En medio de un descampado? ¿No se te podría haber perdido? ¡En otro sitio! ¿Qué es este monstruo? ¡Oye, Power! ¡Creo que te has equivocado! ¡Ja! ¡Aquí tienes al humano demonio que me pediste! ¡Así que ahora devuélveme a mi gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Realmente creías que te devolvería esta cosa? ¡Ni de broma! ¡Voy a comérmelo! ¡No, no, no! ¡Ese no era el trato! ¡Yo no hago tratos con chicas demonio! ¡Y ahora también me lo comeré a él! ¡Que te lo has creído! ¡Ven aquí, bicho asqueroso! ¡Voy a cortarte como un filete! ¡Qué gracioso! ¡Parece que el chico sabe moverse! ¡Veamos qué sabes hacer! ¡Voy a recuperar a ese gato! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Vamos, lagartija gigante! ¡Abre esa boquita! ¡Que te la voy a cortar! ¡Wow, golpea bastante fuerte! ¡Tengo que reconocer que este tipo es bastante duro! ¡Pero no me voy a venir abajo! ¡Soy el demonio motosierra! ¡Y le prometí a Pochita que vencería a todos! ¡Venga, que tampoco es para tanto, tío! ¡Solo voy a cortarte con mis motosierras! ¡Podría ser mucho peor! ¡Bueno, en verdad no! ¡No hay nada peor que ser cortado por mis motosierras! ¡Aaah, ya! ¡Este tío es muy fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Por mucho que lo intentaras! ¡No podrías ganarme! ¡Así que ahora voy a comerte! ¡Con! ¡Aaah! ¡Aaah, ya! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo acaba de salvarme la vida! ¡No me gusta reconocerlo! ¡Pero ha invocado a un demonio gigante que se ha comido al otro demonio! ¡La verdad que ahora molas un poquito más! ¡Aunque espera una cosa! ¡Se me olvidaba el gato! ¡Lo hemos recuperado! ¡Así que misión completada! ¡Después de bastante tiempo nos han vuelto a reunir! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere la tía buena de Magima! ¡A ver si algún día consigo darle un beso! ¡Cada vez estamos más cerca de encontrarle el rastro a Katana Man! ¡Es el demonio más poderoso y al que queremos aniquilar a toda costa! ¡Y creemos haber encontrado su paradero! ¡Así que vosotros iréis a por él! ¡Vamos! ¡No hay más tiempo que perder! ¡Acabemos con él! ¡Con que este es el edificio donde se encuentra Katana Man! ¡Chicos! ¡Ya sabéis lo que tenemos que hacer! ¿Verdad? ¡Tenemos que entrar aquí dentro! ¡Y acabar con él! ¡Así que vamos! ¡Espera! ¿Dónde estamos entrando? ¿Qué es este sitio? ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Soy el demonio de la eternidad! ¡Y me he hecho pasar por un edificio para comeros! ¡Alguna manera tiene que haber de poder salir de este sitio! ¡Seguro que se puede salir de aquí! ¡Nunca nadie ha salido conmigo! ¡Qué aburrido! ¿Vamos a estar aquí una eternidad? ¡Yo me duermo antes! ¡Estoy seguro de que una persona normal no resistiría la caída! ¡Pero es que yo no soy una persona normal! ¡Oh, ya! ¡Voy a cortarte! ¡En pedacitos! ¡Por todos lados! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta esto? ¡Pues prepárate! ¿Por qué no? ¡Voy a parar y parar de cortarte! ¡Hasta la eternidad! ¡Desaparece! ¡Lo logramos! ¡Hemos conseguido salir de ese monstruo! ¡Buah, tío! ¡Pasa y pasa el tiempo! ¡Pero todavía no somos capaces de encontrar al hombre Katana! ¡No sé dónde se habrá metido! ¡Pero ese tío se esconde de fábula! ¡Oye, chicos! ¡Una pregunta! ¿Alguno de vosotros conocía a este señor? ¡Ah, sí! ¡Ese era mi jefe hace mucho tiempo! ¡Aunque me encargué de él personalmente! ¡Pues era mi abuelo! ¡Así que me la vas a pagar! ¡¿Qué es lo que acaba de pasar?! ¡Tengo que acabar con él! ¡No puede ser! ¡Ese tipo es! ¡Katan Amen! ¡Power, encárgate hasta que Denji se recupere! ¡Tengo que aguantar la batalla contra este monstruo! ¡Sea como sea! ¡Ya! ¡Llévate esta! ¡Cuidado con sus ataques que son muy pero que muy poderosos! ¡Y cortan mucho! ¡Vamos allá! ¡Estoy en el servicio secreto! ¡Patético, patético! ¡Ese es todo lo que tienes! Creo que si tiro de la cuerda de la motosierra... ¡No pasará nada! ¡Oye tú, Parguela! ¡Venías a pelear contra mí, ¿verdad?! ¡Pues a qué me tienes! ¡Eres muy iluso al creer que podrías ganarme! ¡Acabaré contigo y con tus amiguitos! ¡Después de tanto tiempo buscándote! ¡Crees que voy a dejarte salir con la tuya! ¡Ni de broma, ni de broma! ¡Te voy a ganar! ¡Ya! ¡Llévate esta! ¡El tío de las katanas, eh! ¡La verdad que cortan bastante! ¡Y no vas a ver mis monosierras! ¡Son machetadas todavía! ¡Ya! ¡Voy a hacer sushi contigo, tío! ¡Te voy a comer en taquitos! ¡Y también se los voy a dar de comer a Pochita! ¡Así que no me subestimes! ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Maldita sea! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Corta! 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 ¡Vamos, monosierras! ¡Ven aquí! ¿Qué te parece este sitio? ¡No me vas a ganar ni de broma, tío! ¡Voy a cortarte enterito! ¡Ya! ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Eso parece! ¡De mi vista! ¡Aaah! ¡Prueba mi ataque más chetado! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Y! ¡Aaah! ¡Se acabó! ¡Katanamen! ¡Hemos acabado con el demonio de las katanas! ¡Y he sobrevivido 100 años!